La Asamblea Nacional Constituyente Esa sesión fue convocada por la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Dersi Rodríguez, durante la sesión del pasado martes 6 de marzo del año 2018, donde se realizó una sesión especial en homenaje al líder puertorriqueño Oscar López Rivera, que luego de haber cumplido 36 años de prisión en los Estados Unidos, fue liberado. El pueblo venezolano, en homenaje a este líder revolucionario de Puerto Rico, le rindió una sesión especial. Asimismo, se aprobó un decreto constituyente en rechazo a la extensión del decreto emitido en el año 2015 por el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en contra de Venezuela, donde señala que Venezuela es una amenaza inusual para esa nación, pues el máximo poder plenipotenciario de Venezuela, esta Asamblea Nacional Constituyente, con el voto de los constituyentes que integran este poder, rechazaron este decreto. Recordemos que el gobierno de los Estados Unidos, desde hace muchos años, durante los últimos años, ha venido atentando contra la paz de Venezuela a través de diferentes sanciones, de diferentes ataques injerencistas, que son también aplaudidos por la derecha nacional. Entonces, en base a estos ataques que ha recibido el pueblo venezolano, la Asamblea Nacional Constituyente viene realizando esa serie de decretos constituyentes donde rechazan cada uno de estos atentados en contra de la patria de Venezuela. También recordemos que el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ha comentado en varias oportunidades que hará todo lo posible, por no aceptar o por no permitir una injerencia extranjera en el pueblo venezolano, ya que sabe lo que significaría eso para la nación venezolana, un pueblo que ha sido libre y que se continuará siendo libre gracias a las políticas implementadas por el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías y que hoy en día continúa implementando la revolución bolivariana encabezada por el presidente obrero Nicolás Maduro Moros. En base, como parte de estas medidas que viene tomando el gobierno revolucionario, se convocó a este máximo poder plenipotenciario que ya tiene aproximadamente siete meses de instalada y se han realizado diferentes actividades o diferentes leyes han sido aprobadas para seguir protegiendo al pueblo venezolano. Dentro de ellos han sido los últimos procesos electorales. Uno de ellos fue, luego de más de ocho millones de venezolanos aprobaron este poder plenipotenciario, se realizó unas elecciones regionales, así como se realizaron unas elecciones municipales y para este año 2018 están convocadas las elecciones presidenciales, donde también se elegirán a los presidentes de los consejos legislativos y los presidentes de los consejos municipales en todo el territorio nacional. Estas elecciones en un primer punto se iban a realizar el 30 de abril, luego fueron cambiadas y se realizarán como fecha puesta por el Consejo Nacional Electoral y se realizarán el próximo 20 de mayo. El presidente Nicolás Maduro también rechazó que gobiernos imperiales, otros gobiernos quieran impedir este proceso y quieran boicotear este proceso electoral en el que se tiene previsto que participen al menos 20 millones de venezolanos. Para garantizar la victoria perfecta de estos comicios presidenciales, el jefe de Estado Nicolás Maduro Moros, encabezado o ayudado por los diferentes grupos que integran el gran polo patriótico, han venido realizando algunas medidas, como lo es el carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela, informaba el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, que hasta la fecha hay más de 3 millones de venezolanos inscritos y registrados con este carnet que permitirá garantizar la victoria de estos comicios electorales. Comicios que, como les decía en un principio, fueron convocados, fueron solicitados por esta Asamblea Nacional Constituyente para seguir garantizando la paz. Una paz que llegó a Venezuela desde el pasado 30 de julio, cuando se realizaron estas elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, debido a los actos de terrorismo que se vivieron durante los primeros seis meses del año 2017, recordemos que la derecha nacional tomó algunos sectores del país para realizar actos terroristas. Para el día de hoy, entonces, que es una obsesión número 48, se tiene previsto que se hable sobre uno de los proyectos de ley que fue entregado el pasado 8 de marzo de manos del jefe de Estado a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Desi Rodríguez. El presidente entregó dos proyectos de ley. Uno de estos habla sobre una propuesta constituyente para la promoción y protección del parto y del nacimiento humanizado. Esta es una iniciativa que comenzó el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y que hoy en día es fortalecido gracias a las políticas nacionales que se ha implementado y que ha implementado el comandante, el presidente obrero Nicolás Maduro, siguiendo las políticas implementadas anteriormente por el comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, quien desde el momento de su llegada a la Revolución Bolivariana quiso darle el papel protagónico que merece la mujer venezolana. Y que a través de las distintas leyes creadas anteriormente se siguen fortaleciendo. En esta oportunidad se creó el plan parto humanizado, o se fortaleció el plan parto humanizado garantizando la completa protección a todas las mujeres embarazadas y luego de su proceso de gestación. El presidente obrero Nicolás Maduro Moros comentaba que como parte de las políticas sociales que se implementan para fortalecer esta iniciativa es darle un bono de protección a la mujer venezolana. Este bono de protección se entrega mensualmente, es un bono por 700 mil bolívares que se le entrega a todas las mujeres venezolanas y que una vez ya hayan dado a luz se recibirán un bono de un millón de bolívares. Eso es como un bono de protección, una ayuda en base a la guerra económica que vive el pueblo venezolano. En este momento estamos escuchando declaraciones de la subsecretaria Carolis Pérez, quien informa que en pocos minutos se va a dar inicio a esta sesión número 48, pero nosotros continuamos dándole un resumen de los hechos que han acontecido en los últimos días en el territorio nacional y recientemente, hace pocas horas se anunció que Venezuela solicitará ante UNASUR y la ONU crear un comité de buenas prácticas electorales. Esto, y cambiando un poco el tema que veníamos tocando, es debido a que las elecciones que se realizaron recientemente en Colombia, donde se supo que hubo más de un 70% de abstención debido a las pocas garantías electorales que se presentaron en este país durante el desarrollo de estos comisos electorales. El presidente Nicolás Maduro Moros, el día de ayer, durante la celebración del segundo aniversario de los CLAP, aseguraba que no es posible que otras patrias, otras naciones juzguen el proceso electoral de Venezuela cuando existen naciones haciendo este tipo de procesos electorales con pocas garantías. En este momento observamos a través de las pantallas de ANTB, señal del pueblo legislador, llegar a la presidenta de este poder plenipotenciario, Delsi Rodríguez, quien ya hace su llegada al hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo para dar inicio a lo que será esta sesión número 48 de la Asamblea Nacional Constituyente. Como les decía, el día de hoy se tiene previsto que se apruebe un decreto constituyente, que forma parte de uno de los anteproyectos de ley que entregó el jefe de Estado Nicolás Maduro Moros, como les mencionaba, durante la celebración del Día de la Mujer que se realizó el pasado jueves 8 de marzo. Durante este acto, el jefe de Estado resaltaba el trabajo protagónico, el papel protagónico que tiene la mujer venezolana dentro de la construcción de esta carta magna y entregó dos proyectos de ley a la presidenta de este poder plenipotenciario, Delsi Rodríguez, quien los recibió y quien informó que en los próximos días este poder plenipotenciario entregará el capítulo de los derechos de la mujer e igualdad de género para que sean incluidos dentro de la carta magna. Recordemos que durante el año 2017 se abrió un debate en todo el territorio nacional para escuchar propuestas de las mujeres venezolanas, precisamente para fortalecer este capítulo dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos que todos estos capítulos van a ser fortalecidos. Asimismo, el jefe de Estado entregó un proyecto de ley en el que habla sobre la paridad de género en los cargos públicos. Este es un tema que también se va a debatir dentro del proceso electoral. En este momento ya se da inicio a esta sesión número 48 de la Asamblea Nacional Constituyente. Escuchemos. Siguiente, señora Presidenta. Bueno, sírvese, por favor, dar lectura a la propuesta del orden del día. Propuesta del orden del día de la sesión ordinaria, el día martes 13 de marzo de 2018. Decreto constituyente para la promoción y protección del parto y nacimiento humanizado. Es todo, es todo, Presidenta. En consideración la propuesta del orden del día. Aprobado el orden del día. Yo quiero dar la bienvenida a la Viceministra de Protección de los Derechos de la Mujer, Rebeca Madrid, que nos acompaña el día de hoy. A Jersey Palacios, promotora cultural comunal del parto humanizado. A Maritza Torres, facilitadora, por acompañarnos en esta sesión de tanta relevancia para las mujeres en Venezuela. Como ustedes bien saben, en el acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, la Ministra Blanca Caut hizo entrega al Jefe de Estado de dos proyectos de decretos constituyentes. Uno de ellos, este decreto constituyente, que inmediatamente el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, me entregó personalmente para que fuese considerado en la plenaria. Y en esa oportunidad le dije al Presidente, no se preocupe, que en las próximas horas, la Asamblea Nacional Constituyente, en homenaje y en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, y también porque creemos en una concepción distinta de superación de la cultura del machismo, que está en la esencia del modelo capitalista. Creemos en la superación de la percepción de la mujer como una víctima a la que se le debe proteger, ¿no? La mujer es un ser humano tan igual como el hombre y el hombre es tan igual como la mujer. Y esa es la concepción de la Asamblea Nacional Constituyente. Y por eso hemos considerado y contado desde ese momento las horas para traer a esta Asamblea Nacional Constituyente un decreto constituyente tan importante para las mujeres, donde se fortalezca la relación de calidez de la familia, del contacto, el primer contacto de la mujer con el niño a partir del parto y del nacimiento, donde se desmercantiliza el parto y se elimina la violencia obstétrica de las cuales han sido víctimas las mujeres en nuestro país, y repito, en el modelo capitalista en el mundo también, donde se privilegia el mercantilismo y donde se privilegia la violencia por réditos también mercantiles en contra de la relación que debe existir entre la mujer y su hijo y tener un parto humanizado. Yo quiero invitar en representación de la Ministra Blanca Account a la Vice Ministra de Protección de los Derechos de la Mujer, a Rebeca Madrid, para que ella haga una presentación ante la Asamblea Nacional Constituyente de este decreto tan importante. Sí, muy buenas tardes. En primer lugar, saludar en nombre de las mujeres venezolanas y de la Ministra Blanca Account, a la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delsi Rodríguez, a su primera Vicepresidenta, Tania Díaz, al segundo Vicepresidente, Elvis Amoroso, y al pueblo heroico de Venezuela, que hoy está representado en las constituyentes y los constituyentes de la patria, en cada una y en cada uno de ustedes. En primer lugar, señalar que esta ley de protección, este decreto constituyente de protección y promoción del parto y el nacimiento humanizado, es un paso agigantado que da la revolución bolivariana en un contexto de guerra y de asedio inédito en nuestra historia, frente a lo que es la realidad de las políticas neoliberales y de las mujeres en el mundo entero. Mientras las políticas neoliberales arrasan con las condiciones de vida de las mujeres en el mundo entero, tenemos nosotras una legítima Asamblea Nacional Constituyente y a un presidente que se ha banderado de una de las banderas históricas del movimiento de mujeres, que es la humanización del parto y el nacimiento. Por eso, esta ley que comienza a debatirse el día de hoy, este decreto constituyente, es sin duda alguna una nueva conquista que coloca a Venezuela en la vanguardia nuevamente de las conquistas de los derechos de las mujeres en el mundo entero. Mientras el imperialismo, mientras las políticas de recolonización de nuestros pueblos vienen dando al traste con los derechos de las trabajadoras y de los trabajadoras en el mundo entero, en Venezuela estamos reafirmando la voluntad feminista del gobierno bolivariano, del presidente Hugo Chávez y hoy del presidente Nicolás Maduro como principal vocero de las banderas de las mujeres en nuestro país. Nosotros tenemos una historia corta, pero sustancial y significativa en materia de derechos de las mujeres en nuestro país. Desde nuestra primigenia constitución del año 99 que incorpora a las mujeres con un lenguaje inclusivo y no sexista, pero que además recoge la igualdad sustantiva en su artículo 21, en el artículo 76, reconoce el derecho y la protección a la maternidad y a la paternidad y el derecho a decidir el número de hijos que debemos tener, que deseamos tener con la protección del Estado. Hoy, este decreto constituyente viene a materializar uno de los aspectos y de los pirales fundamentales del artículo 76 de nuestra Constitución y luego un artículo 88 que también es paradigmático en el mundo entero que reconoce el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y que produce riqueza y bienestar social. Ya muy tempranamente, el comandante Hugo Chávez demostró su compromiso con las mujeres y su vocación profundamente feminista con la creación en el año 1999 de nuestro Instituto Nacional de la Mujer que vino seguido del Banco de Desarrollo de la Mujer, de la misión Madres del Barrio que hoy está incorporada en la gran misión Hogares de la Patria que forma parte del ejército de paz, del ejército amoroso que está permitiéndonos como pueblo afrontar la guerra de la que hemos venido siendo víctimas. Un Ministerio de Estado para Asuntos de la Mujer que luego se convirtió en un Ministerio de la Mujer y toda una institucionalidad donde destaca fundamentalmente dentro del entramado jurídico e institucional la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia sobre la base de la cual se han constituido en nuestro país 108 fiscalías especializadas y 74 tribunales en materia de protección a mujeres víctimas de violencia. Una Comisión Nacional en el Poder Judicial, una Comisión Nacional de Justicia de Género, una Defensoría Especial de los Derechos de la Mujer en la Defensoría del Pueblo, un Consejo de Igualdad y Equidad de Género en el Sistema Integrado de Policía que incorpora secretarías de igualdad en todos los órganos de seguridad ciudadana, un Consejo de Igualdad y Equidad de Género de la Fuerza Armada y esa obra ha sido continuada, consolidada y profundizada por nuestro Presidente Obrero, nuestro Presidente de la Paz y también Presidente Feminista, Nicolás Maduro Moro. Al Presidente Nicolás Maduro le debemos también entonces parte de la consolidación de nuestra apuesta feminista como proceso histórico, como proceso revolucionario, el Consejo Presidencial de Mujeres, el Consejo de Estado para la Igualdad y la Equidad de Género, el hecho de que el 45% de los créditos de la banca pública estén destinados a las mujeres, el programa Soy Mujer, es decir, ha sido también el Presidente Nicolás Maduro un abanderado, como buen hijo de Chávez, de las banderas históricas del movimiento de mujeres y feministas en nuestro país. Pero ha sido este tema, el parto humanizado, una de las luchas que dan más cuenta del carácter profundamente humanista y feminista de nuestro Presidente Nicolás Maduro, porque es la revolución bolivariana, en medio del asedio que tenemos, el único Estado, el único gobierno que ha asumido el parto humanizado como una política de Estado en medio de las circunstancias que tenemos, además adecuada a las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud y hoy, gracias a esta soberana Asamblea Nacional Constituyente con perspectiva inmediata en convertirse en ley de la República. De manera que, para nosotras, en nombre del movimiento de mujeres venezolanos, insistir, se trata de un cambio cultural y paradigmático de dimensiones significativas. Nosotras tenemos un modelo hegemónico patriarcal que ha mercantilizado y ha cosificado el cuerpo y la vida de las mujeres. El parto humanizado, esta ley que vamos a debatir hoy, viene y convoca a retomar más bien la autonomía y la capacidad que tenemos las mujeres sobre los procesos fisiológicos naturales, como es el parto y el nacimiento, y rescatamos entonces el derecho no solamente de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros procesos naturales, sino también el derecho de nuestras niñas, de nuestros niños, de los padres y de la familia a vivir y a darnos una bienvenida a la vida en condiciones amorosas. Se trata entonces de la construcción, insisto, paradigmática de un nuevo modelo, de una nueva cultura en la que más bien no es nueva, en la que más bien retomamos nosotros procesos naturales de las mujeres y le damos a las mujeres un protagonismo de primer orden. Para tener una magnitud de lo que significa la importancia de esta ley de promoción y protección al parto humanizado, basta decir que su impacto sobre la base de que la población venezolana es de más de 15 millones de mujeres y 6 millones 200 mil estamos en edad fértil, 500 mil somos anualmente gestantes. De manera que el impacto de esas 500 mil mujeres gestantes anualmente en Venezuela es precisamente garantizar y acceder a servicios de calidad y calidez, además adecuándonos a los compromisos internacionales que ha asumido esta república y que de manera responsable por el carácter humanista de nuestra revolución pone en primer orden y en primer... en un lugar privilegiado de importancia. Rescatar entonces la reivindicación del protagonismo de las mujeres, del poder de las mujeres, de esa capacidad maravillosa de dar vida que tenemos las mujeres y que hoy es rescatada, que es reivindicada con el inicio de este debate y de esta ley nos hace desmontar la idea además de que la gestación es una enfermedad o que es un estado patológico y que lamentablemente se ha venido medicalizando de manera extrema el parto y el nacimiento en nuestro país. Mientras el 80% de los partos son naturales, no tienen ningún tipo de complicación, se estima que un 20% pueda implicar una intervención de otro tipo y la Organización Mundial de la Salud estima que lo normal es que entre el 10 y 15% de los partos tengan una intervención por vía necesaria, son los que tienen la complicación. En Venezuela el modelo hegemónico machista y patriarcal que se ha apropiado de esa capacidad de las mujeres hace que tengamos cifras necesarias por encima del 50%. De manera que es un desafío para nosotras y por eso insistimos sobre todo en la necesidad de dar un cambio significativo que como lo plantea este proyecto de ley empodere significativamente a las mujeres en la capacidad que tenemos de procrear, que empodere a la comunidad y que abandere al movimiento de mujeres en un papel protagónico dentro de la comunidad con las áreas de salud integral comunitaria para garantizar la atención efectiva de calidad, de calidez oportuna que nos permita darle la bienvenida a los hijos y a las hijas de la patria de manera amorosa, humanista, respetada y en ese sentido este proyecto presidenta, ciudadanos, constituyentes, compañeras y compañeros tienen entonces dentro de sus elementos estructurantes la posibilidad de que nosotros nuevamente como revolución asumamos, insisto, la vanguardia en la conquista de los derechos de las mujeres en el mundo entero en nuestro país en América Latina y asumamos entonces el derecho de las gestantes en un primer orden de prioridad, en un primer orden de importancia para la revolución bolivariana afianzando además un principio de corresponsabilidad fundamental que es la corresponsabilidad un principio constitucional que es la corresponsabilidad en el cuidado de la vida de las personas esa carga esa responsabilidad histórica que se ha asumido fundamentalmente en la cultura machista como una carga exclusiva de las mujeres es y debe ser amorosamente una responsabilidad de la mujer de las parejas de los hombres de la comunidad y allí el movimiento de mujeres como lo hemos venido haciendo con el plan nacional de parto humanizado y las defensoras comunales de parto humanizado dan cuenta de la importancia del acompañamiento del movimiento de mujeres organizado a cualquier madre gestante que se encuentre en cualquier lugar de nuestro país un nuevo paradigma entonces es lo que está planteado aquí de humanización del parto y del nacimiento de desmercantilización del cuerpo y de la vida de las mujeres y de despatologizar un proceso absolutamente natural para garantizar un parto y un nacimiento libres de violencia obstétrica uno de los instrumentos jurídicos más avanzados que nosotras tenemos que es la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia tipifica ese delito como la apropiación del cuerpo de las mujeres por parte de los operadores de salud o de terceras personas nosotras reivindicamos entonces que esta ley viene a combatir la violencia obstétrica para garantizar el derecho que tenemos las mujeres a vivir libres de cualquier forma de violencia y de discriminación además reafirmando lo que ha sido la voluntad del presidente Nicolás Maduro y lo que ha sido un instrumento fundamental para afrontar la situación de guerra que venimos atravesando es la protección socioeconómica de las mujeres durante la gestación y el posparto para garantizar que las 500.000 mujeres estantes pero además las 500.000 mujeres que amamantan también los primeros meses de vida ese millón de mujeres tengan la protección integral del gobierno bolivariano de la revolución bolivariana se trata entonces esta propuesta de decreto constituyente de ley de promoción y protección del parto y del nacimiento humanizado un paso más para decirlo en palabras de nuestra Alí Primera para hacer más humana la humanidad nosotras creemos que esta victoria que en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora conquistamos con nuestra Asamblea Nacional Constituyente nos hace concluir sellando este paso histórico afirmando que parto humanizado es socialismo feminista y por lo tanto es legado del comandante Hugo Chávez nos hace reafirmar que parto humanizado es soberanía sobre nuestros cuerpos y por lo tanto es derecho a decidir reafirmar que parto humanizado es un paradigma humanista que aporta la revolución bolivariana para nuestra sociedad y para los pueblos del mundo afirmar que parto humanizado es futuro porque se trata de la vida de los hijos y de las hijas de la patria a quienes les damos una bienvenida amorosa como garantía de la profunda vocación pacífica de esta Asamblea Nacional Constituyente y de nuestro presidente Nicolás Maduro entonces queridas hermanas queridos hermanos vamos pues a garantizarles esa bienvenida amorosa a los hijos y a las hijas de la patria y cerrar con nuestro presidente Nicolás Maduro quien nos señaló que la cultura del parto humanizado es la cultura más humana que podemos sembrar muchísimas gracias de protección de los derechos de la mujer del ministerio del poder popular para la mujer e igualdad de género Rebeca Madriz ha dado parte un balance de lo que ha sido los logros en revolución a nivel de feminismo y de las reivindicaciones a la mujer venezolana Rebeca Madri por haber contextualizado esta ley tan importante como jamás se más en los derechos de la mujer en Venezuela en la Venezuela socialista en la Venezuela bolivariana vamos a dar la palabra a Yercy Palacios promotora comunal de parto humanizado Buenas tardes desean un saludo revolucionario feminista y antiimperialista mi nombre es Yercy Palacios vengo del estado Miranda del municipio Acevedo de la parroquia Caucagua del sector Los Cerritos orgullosamente de ser vallobenteña Soy promotora comunal de parto humanizado mi proceso de formación fue extremadamente feliz integral porque no solamente se trata de atender a las estantes sino de sensibilizar a su familia a la comunidad a los centros médicos de salud y la asertividad que uno le da la receptividad que recibimos nosotros como promotora en la comunidad es extremadamente hermosa porque al saber que la estante ya no espera con los brazos abiertos le brindamos apoyo compromiso tener la confidencia de que ella necesita en confiarnos sus problemas porque sabemos que no todas las mujeres contamos lo nuestro lo íntimo y nosotras como promotoras comunales de parto humanizado le hemos brindado esa mano amiga hemos enseñado que tenemos derecho como mujeres a decidir con nuestro cuerpo que la planificación familiar es importante porque sabemos qué hacer y cómo hacerlo a la hora de decidir traer a un niño al mundo que el embarazo no es algo malo ni frustrado sino es la luz de un nuevo día que ella como embarazada gestante que ella como gestante le van a enseñar a sus hijos que es la crianza respetuosa que el sentimiento que ella tenga se lo van a proyectar a su cría porque desde el momento que el bebé llega a nuestro vientre le damos paz sentimos paz y él va a nacer con paz y le demostraremos al mundo que el presidente Nicolás Maduro no se equivocó a lanzar el plan nacional parto humanizado nosotras no tenemos horario estamos 100% comprometidas con las gestantes con las recién parías las puérperas las lactantes ¿qué le brindamos nosotras? acompañamiento para que su proceso sea feliz y amoroso y le demostraremos al mundo que en Venezuela no se juega sino que en Venezuela se trabaja gracias 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 nos vamos a invitar a Marisa Torres facilitadora del plan parto humanizado bueno muy buenas tardes otra vez a todos y a todas a nuestra maravillosa presidenta de la asamblea nacional constituyente vicepresidenta vicepresidente de verdad que es emocionante tengo lágrimas en mis ojos porque Jersey es una de esas mujeres maravillosas que encontramos en esos pueblos que cuando escuchó plan nacional de parto humanizado estimulada por las compañeras de los movimientos de mujeres que animan de una mujer se vino a hacer su curso y se ha comprometido de tal manera que ya va a empezar a ser dentro de poco formadora de otras promotoras comunales de parto humanizado esa pasión con la que ella habla es genuina absolutamente genuina la oportunidad de formarse como promotoras comunales de parto humanizado ha sido para ellas y para nosotras también para todos quienes trabajamos en esto un descubrimiento un descubrimiento de la fuerza que tenemos las mujeres del poder tan grande que tenemos cuando nos conectamos desde adentro desde nuestras entrañas con un proyecto como este yo soy Maritza Torres y yo soy facilitadora de nacimientos hace más de 20 años formada en una organización pionera llamada Buen Nacer donde nuestro presidente Nicolás Maduro acompañó a parir a Nicolásito y de allí le viene ese entusiasmo ese compromiso porque todas las mujeres de nuestro país todas tengan derecho a un acompañamiento durante la gestación durante el parto durante el nacimiento y el posparto fue genial el haber concebido esa figura de la promotora comunal del parto humanizado porque nosotras y nosotros porque hay hombres que son facilitadores de nacimiento también trabajamos directamente en el espacio donde nace donde la mujer va a parir en tiendas un hospital una clínica o en su casa muchas veces parto en casa pero después que eso pasa después que la hemos acompañado unas semanas antes durante la gestación recordándole lo poderosa que es recordándole las funciones naturales de nuestro cuerpo respirar con conciencia mover sus caderas con placer desmitificar aquello de las relaciones con mi pareja durante la gestación de velar en el hombre lo importante y lo hermoso que tiene él que aportar en ese proceso que le es propio también si está presente a las abuelas y a los abuelos que muchas veces están muy asustados porque nuestra hija empieza el proceso de la maternidad acompañar muchas veces a esas adolescentes que antes de tiempo de acuerdo con los patrones que conocemos deciden o no deciden descubren que están gestando la vida el poder estar en ese escenario es un privilegio increíble pero nosotras las facilitadoras de nacimiento tenemos nuestro espacio restringido como les digo a esos momentos en que la mamá está haciendo el curso entre comillas que generalmente es en el ámbito privado y hay que pagarlo muy costoso o el día del parto que las acompañamos y a lo mejor unos días después con la lactancia pero después no las vemos más o las encontramos esporádicamente esta figura maravillosa de la promotora comunal de parto humanizado es justamente la mano que nos hacía falta para que un plan como este tenga consistencia pertinencia y sea sustentable en el tiempo se pueda quedar allí porque yo lo vivo donde vive la mujer que acompañé durante su gestación y durante el parto yo no vivo con ella yo no vivo cerca pero esta promotora sí esta promotora pertenece a su comunidad conoce las características de su comunidad y en esa formación que iniciamos recién en el ministerio de la mujer para darles a ellas las herramientas para recordar a la mujer su poder en esa formación ellas se descubrieron a ellas mismas reconocieron su propio poder hicimos muchas actividades para que pudieran sentir en su propio cuerpo en su ser lo poderosa que somos y como podemos hacer buen uso de ese poder nosotros también nos descubrimos yo me di cuenta que había una cantidad de cosas que creía que sabía y ellas me lo enseñaron me enseñaron muchas cosas mis alumnas promotoras de parto humanizado entonces quiero significar que la figura de la facilitadora de nacimientos o facilitador de nacimientos en el contexto de los días del nacimiento en el espacio donde la mujer decide parir es una figura que debe estar prevista en esa ley cuando hacemos el perfil o a lo mejor en su reglamento cuando hacemos el perfil del contexto de los ambientes adecuados para que la maternidad paternidad y nacimiento se cumplan cuando la mujer decide que quiere concebir un hijo y decide que quiere continuar con esa preñez y decide que se la quiere gozar que la quiere disfrutar que la quiere hacer consciente allí nosotros humildemente sencillamente tenemos herramientas para recordárselo que ella lo sabe hacer pero que esa hegemonía patriarcal médica esa cultura mercantilista que dice yo te hago el parto tú no puedes parir sola tú tienes que hacer lo que yo diga tú vas a mojar cuando yo diga eso desmontar eso significa un proceso de liberación profunda donde no solamente la mujer lo logra sino el hombre la abuela todos y todas un niño y una niña que es concebido conscientemente con una decisión autónoma cuya gestación es cuidada cuidada no solamente por la mujer que tenga conciencia e información suficiente de cómo se debe cuidar a sí misma cuidada por ese padre que debería estar presente y podría disfrutar de esa experiencia de compartir esa experiencia de la gestación de su propio hijo por esos abuelos abuelas las tías la familia esa comunidad que también es corresponsable el espacio laboral de la mujer el espacio de estudio cuando una mujer sale en estado como se dice popularmente todo el mundo sale en estado el marido el marido la mamá los abuelos los primos las familias salen en estado todo el mundo vive esa preñez la idea es que la vivamos conscientemente desde el amor y sin miedo porque más nos han dominado por el miedo y la ignorancia que por la violencia y un espacio donde el miedo hace mucho daño es el espacio de la reproducción de la vida entonces cuando yo a veces digo somos espantadoras de miedos porque en esa relación que establecemos con las mujeres de verdad lo que hacemos en licencia es recordarles todo el poder que tienen como mamíferas que somos tenemos diseñado ese plan para concebir con placer con conciencia gestar disfrutar la gestación y parir y parir con todo lo que somos quizás parezca una exageración de mi parte pero quiero hacer esta pequeña acotación saben que nuestro aparato reproductivo femenino tiene mucha similitud con la de los compañeros en el que sentido en que dentro de nuestra vagina por donde va a pasar el bebé están juntos de mucho placer que durante el trabajo de parto se pueden estimular solamente quitando el miedo sacando el miedo liberándome del miedo y con la salida de mi bebé no tendré no tendré un parto con dolor como nos informaron por allí parirás con dolor porque tú le diste la manzana al hombre aquel no pariré con placer lo hice con placer y lo paro con placer porque fui diseñada para eso y si yo lo descubro yo lo logro y soy libre para hacerlo y así esa niña y de esa manera esa niña y ese niño que vienen allí sintiendo una madre que disfruta el contacto con su pareja que disfruta todo lo que hace que no tiene miedo ese niño y esa niña que va a nacer que está allí dentro de ese vientre viviendo todo lo que mamá vive ese niño empieza y esa niña empieza a creer que de verdad son libres y son poderosos y poderosas y cuando nacen son maestros y maestras de vida y tienen todo lo necesario para construir sostener esta patria socialista que estamos haciendo porque para eso se necesita sentirse libre sentirse seguro sentirse fuerte y es allí desde el momento de decidir si quiero o no estar y si quiero estar como y si quiero parir como y si quiero amamantar como con todo el poder y todo el derecho que tengo que mi hijo y mi hija me invitan como invitan todos los niños a su papá y a su mamá y a sus abuelas y decido como niño y niña ser libre ser feliz estar segura y apostar al socialismo que construimos muchas gracias gracias a Marisa Torres facilitadora del plan nacional de parto humanizado bueno voy a invitar a la presidenta de la comisión de la mujer por la igualdad y equidad de género María León baluarte del feminismo socialista y del bolivarianismo en nuestra parte Chávez vive que alegría de verdad que vengo a dar las gracias a ustedes a la presidenta a Delsi a la vicepresidenta Tania y al vicepresidente Elvin al primer secretario y a la subsecretaria gracias yo quiero dedicarme este día de gloria estos días para mí han sido solo días de gloria me invitó el tribunal supremo de justicia para darme la orden Eumelia Hernández recordar a Eumelia grande para mí y que el tribunal supremo de justicia cree una orden con su nombre me comprometo con ustedes a darles una charla a los que no la conocieron sobre Eumelia Hernández luego me invitaron a Trujillo que están los trujillanos y las trujillanas y me dieron una condecoración el 4 de febrero el 4 F esa condecoración me estremece porque inmediatamente uno se sitúa en aquel día de gloria y en los héroes y heroínas del 4 de febrero a quienes les rindo tributo porque todo lo que tenemos aquí viene de allá de esa gesta después el 8 de marzo este es el 8 de marzo más feliz de mi vida es un sueño para las mujeres conquistar la paridad y nuestra presidenta nos hizo el honor a fue lo contrario nuestro presidente nos hizo el honor de entregarle a la presidenta el proyecto de decreto constituyente por la paridad por la igualdad y como si fuera poco tanta dicha también el presidente le entregó a Delsi esta propuesta de decreto constituyente para la promoción y protección del parto y el nacimiento humanizado quiero ofrecerle esta gloria no de las mujeres porque esto es de las mujeres y de los hombres no es así no es una una conquista de las mujeres es una conquista de todas y de todos siempre recuerdo que somos el 50% pero las mamás del otro 50% así que yo quiero ofrecerle esta gloria este triunfo a Luisa Cáceres de Arizmen a ella que perdió su hijo en su hija en aquella mazmorra y recordar que cuando le dijeron embarazada que le dijera a su esposo que se entregara entregara dijo para que quiero esposo si no tengo patria es sagrado de conciencia y perdió su hija y a Joaquina Sánchez la esposa de José María España que perdió el noveno hijo allí viendo como ahorcaban a José María y ella en aquel que en aquel dolor profundo perdió su hijo a ellas que lo dieron todo a las que parieron en esos cerros porque las troperas las que acompañaban el ejército libertador en todas esas batallas de bollacar y allá cucho parían ahí en el cerro sus hijos unas lo perdían otras lo criaban pero a ellas les dedico porque les voy a decir una cosa el libertador decía que que la peor falta el peor defecto que podía tener un ser humano era no ser agradecido entonces nosotras nosotros tenemos que vivir en un eterno agradecimiento porque no llegamos fácilmente aquí todo lo que tenemos ha sido conquistado con demasiado sacrificio no hay un espacio de este suelo donde no se haya derramado sangre por la libertad y por la independencia yo recorro el país ahora que vine Trujillo allá estaba en mi quitado viendo tres héroes y no le levantan monumentos a las heroínas pero segurito que ellos no estaban ahí solos que estaban combatiendo ellos y él bueno como agradecer agradecer a las dulas que hacen ese acompañamiento agradecer un grupo de mujeres que se dedica a acompañar a las mujeres en el parto hace mucho tiempo yo las conocí en Aragua en Maracay enseñando a parir en el agua que que experiencias tan hermosas a las parteras porque ahora es que se paren los hospitales pero aquí todas quien sabe cuantos aquí por lo menos yo nací con parteras hay que saludar a las parteras y a los parteros porque tú dices a las ostentras y a los ostentras que miran con respeto ese momento tan sagrado yo le digo no cambio por nada el momento de parir y amamantar es la gloria más grande que una pueda vivir y quiero nombrar dos ostentras a la doctora Iris Mota y a mi primera nieta que ostentra Lourdes Carusin quiero agradecer al programa de parto humanizado a la ministra blanca de caos que lo lleva hacia Villegas ustedes saben que la gente se desespera cuando no tiene inmediatamente el resultado de su refuerzo cuando yo fui ministra de mi comandante Hugo Chávez su ministra primera ministra de la mujer le di a la camarada Asia Villegas le di la tarea de levantarme un informe sobre el problema de las parturientas porque yo le daba dos tareas a todas las responsables del trabajo nuestro en el ministerio al llegar a un estado debían visitar la maternidad y el lugar de reclusión la prisión de las mujeres que consideraba que eran las mujeres en mayor vulnerabilidad entonces le di a Asia esa tarea Asia me levantó el informe y me dijo las causas por las que morían las mujeres porque ustedes saben que no habíamos logrado alcanzar la meta del milenio en mortalidad materna alcanzamos todas las metas menos esa entonces ella estudió y me presentó las causas una era el que no recibían cuidado durante la gestación es decir no tenían asistencia otra grave que si era domingo o de noche no encontraban médicos ni médicas en los hospitales y en los sitios donde las atendían no había asistencia todas esas cosas hay que tenerla muy muy precisa pero lo que digo es eso ella me presentó ese informe no sé si recuerdan que nuestro presidente creó en diciembre aquel programa ¿cómo se llama? misión niño Jesús pero no pudimos avanzar y ahora por eso no hay que desesperarse y no hay que abandonar la tarea ahora es prioridad en la revolución bolivariana porque nuestro presidente Nicolás Maduro ha hecho del parto humanizado una bandera bueno a todo el movimiento de mujeres mi agradecimiento a mi comisión por los derechos de la mujer a Mareli vicepresidenta a Raúl Álvarez secretario se vea a los hombres ayudando a las mujeres a la secretaria a las asesoras y asesores que tenemos en la en la comisión bueno a todas a la Emma Ortega a Blanca Romero a Ludi Ramírez a toda la comisión y a todas las miembras de la comisión mi agradecimiento porque porque hemos dado un paso que quizá yo repito siempre la visión de Beatriz Feitané la sacerdotisa de María Alionza que ella dice que como somos lluvia no vemos llover como nosotros estamos haciendo algo tan grandioso nosotras y nosotros mismos no vemos la grandeza pero el que se haya traído a la asamblea constituyente que garantizó la paz un decreto para cuidar la vida que nace es algo verdaderamente histórico quería hacer un énfasis aunque yo lo que vine aquí fue agradecer agradecerle a Chávez a usted a Maduro y a Dios que me dio vida para ver esto porque cuántas de mis compañeras han luchado durante años Olga Argelia Eumelia Nora Castañeda dígame Nora ese buen nacer ella aplaudiendo ayudando ese programa y no tuvieron esta dicha que Dios me ha dado a mí de poder ver la revolución realizando realmente justicia para el pueblo pero quería hacer un énfasis dice el documento esto que nunca quiero dejar de subrayarlo la igualdad de género significa igual tratamiento para mujeres y varones en leyes y política e igual acceso a los recursos y servicios dentro de las familias las comunidades y la sociedad en general en tanto la equidad de género significa justicia en la distribución de beneficios y responsabilidades entre varones y hembras repetir aquí que nuestra comisión por los derechos de las mujeres la equidad y la igualdad de género se preocupa tanto por las mujeres como por los hombres por sus derechos y que los necesitamos necesitamos hacer un pacto de los hombres y las mujeres en Venezuela el socialismo feminista planteado por Chávez es tarea de ustedes y de nosotras y tienen que comprometerse a que sea realidad el sueño chavista del socialismo feminista quiero concluir diciéndole queridos camaradas y queridas camaradas no hay nada tan arraigado como la humillación de la mujer está metido para los griegos ustedes lo recuerdan era ese animal de cabellos largos e ideas cortas para los judíos Eva la que le trajo el mal a toda la humanidad y para nosotros y nosotras fue considerada no igual al hombre no en las leyes no en lo que se dice sino en la práctica y la demostración de ello es que el delito más grande en la población venezolana es la violencia hacia la mujer está internalizado naturalizado como cuando una mujer denuncia que el marido la golpeó y entonces le preguntan y que le hiciste todo ese hombre porque está naturalizado que él la golpee a ella entonces hay que hacer un esfuerzo un cambio hay que estudiar esto la gente no se yo soy feminista para ser feminista tienes que estudiar Chávez lo expresaba para comprender las cosas hay que ir a la historia decía Bebel que la última en liberarse será la mujer pero Chávez lo desmintió Chávez dijo sin la liberación de la mujer no habrá liberación de los hombres yo quiero llamar aquí a mujeres y hombres porque hay mujeres más machistas que los hombres las conozco en la revolución y fuera de ella machistas mujeres machistas yo las llamo y los llamo al estudio del origen de donde viene la opresión y la discriminación del hombre y la mujer como se desarrolló históricamente y como llegamos a la situación de hoy apenas hace 200 años de la revolución francesa que olímpia de yo me perdonan si no es así como se pronuncia sacó los derechos de la mujer y la ciudadana y la ahorcaron por eso que tenemos hoy en la constitución a ella la buscaron pero las de ahora son tan machistas las mujeres le enseñan a los niños no lo puede hacer ser violento yo se los dije aquí porque la mayoría de los que están presos privados de libertad son hombres porque los enseñaron a ser machistas entonces necesitamos quitar el machismo de la mente de las mujeres y de los hombres los llamo a estudiar cuando Chávez dijo que sin la liberación de la mujer no hay liberación del hombre no se equivocó mientras haya mujeres esclavas educarán hombres esclavizados también porque ella es la transmisora de los valores entonces llamo al estudio del socialismo feminista y yo he dicho que quien garantiza lo ha demostrado con hecho que el feminismo siga avanzando en Venezuela es el camarada Nicolás Maduro Moro y por eso los llamo a emplearse a luchar a garantizar que el próximo 20 de mayo el presidente obrero y feminista vuelva a triunfar en la patria venezolana viva Chávez viva el feminismo viva la asamblea nacional constituyente viva Maduro gracias 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 a no 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 Bueno, gracias a nuestra María León. Vamos a dar inicio a la discusión de la ley. Hoy vamos a aprobar los primeros 15 artículos de esta ley. Yo le voy a pedir al ciudadano secretario que dé inicio a la lectura. Pero antes de él, quería felicitar a una constituyente del sector campesino y pescadores, campesinas y pescadoras del Estado Sucre, Mayre Castillo, que fue condecorada con la Orden Heroínas Venezolanas. Un orgullo para la Asamblea Nacional Constituyente. Felicitaciones, Mayre. Ciudadano secretario, por favor. Inicie la lectura de la propuesta de decreto constituyente. Proyecto de decreto constituyente para la promoción y protección del parto y nacimiento humanizado. Capítulo primero, disposiciones generales. Artículo primero, objeto. El presente decreto constituyente tiene por objeto promover, proteger y garantizar el derecho humano de quienes integran las familias a una gestación, parto y nacimiento humanizado, a los fines de generar las condiciones necesarias para la expresión y desarrollo de las relaciones humanas fundadas en el amor, el afecto, la seguridad, la solidaridad, el respeto recíproco y esfuerzo común durante la gestación, parto, nacimiento y posparto, con el objeto de contribuir a la suprema felicidad social y a la promoción de la paz para la construcción de una sociedad socialista. Es todo, Presidenta. En consideración, el título del decreto constituyente. Aprobado. Y artículo primero, correcto. Artículo dos, finalidades. El presente decreto constituyente tiene las siguientes finalidades. Uno, promover la humanización de la gestación, el parto, el nacimiento y posparto, basados en la dignidad, los derechos humanos y las necesidades emocionales, físicas, psíquicas, sociales y culturales de las madres, los recién nacidos o las recién nacidas, el padre y las familias. Dos, transformar las condiciones del parto y el nacimiento hacia su humanización, donde prevalezca el respeto y las relaciones amorosas entre las madres, padres, los recién nacidos o las recién nacidas, la familia y el equipo de salud. Tres, mejorar las condiciones de salud con criterio de calidad y calidez en la atención de la madre y los recién nacidos o las recién nacidas durante el parto y el nacimiento. Cuatro, asegurar que las mujeres gestantes participen en la decisión libre, consciente e informada acerca de la forma y condiciones del trabajo de parto, nacimiento y posparto, así como sobre la lactancia materna, apego inmediato y sobre el cuido responsable y amoroso de los recién nacidos o recién nacidas. Cinco, garantizar las condiciones para que se inicie el apego entre las madres y sus hijos o hijas, como la manera inmediata, natural y saludable de recibirlo o recibirla y garantizarle bienestar y salud. Seis, garantizar que los recién nacidos o las recién nacidas permanezcan al lado de su madre y padre mientras se encuentren en el centro de salud, toda vez que la separación injustificada es un acto de violencia que acarrea consecuencias en la salud física y emocional de los recién nacidos o las recién nacidas y sus madres. Siete, garantizar el respeto a las creencias y prácticas culturales que favorezcan el desenvolvimiento saludable y armonioso del proceso de gestación, del parto, el nacimiento y el posparto, siempre que garanticen el respeto a la dignidad y los derechos de las madres, los recién nacidos o las recién nacidas, el padre y las familias. Ocho, estimular y brindar el reconocimiento a las prácticas, experiencias y condiciones de vida que favorezcan el desarrollo del parto y nacimiento humanizado. Nueve, garantizar el respeto a los cosmovisiones, conocimientos, prácticas, usos, costumbres y tradiciones de los pueblos y comunidades indígenas con relación a la salud cultural, emocional, física y psíquica, cuando se trate de atención de la gestación, el parto, el nacimiento y el posparto. Diez, promover el diálogo intercultural que favorezca el reconocimiento y respeto de nuestra diversidad y contribuya a la socialización de prácticas y experiencias en torno a la gestación, parto, nacimiento y posparto. Once, erradicar las prácticas, patrones sociales, normas de salud y protocolos de asistencia que atenten contra la humanización de la gestación, el parto, el nacimiento y posparto. Es todo, Presidenta. En consideración para su aprobación, el título dos sobre finalidades. Aprobado. Artículo tres, ámbito de aplicación. El presente decreto constituyente es aplicable a todas las personas naturales o jurídicas en naturaleza pública o privada, incluyendo los centros de salud públicos y privados que se encuentran en el territorio nacional que atiendan a mujeres gestantes en trabajo de parto y posparto, así como a los recién nacidos y las recién nacidas. Es todo, Presidenta. En consideración, artículo tres sobre ámbito de aplicación. Aprobado. Artículo cuatro, principios de parto y el nacimiento humanizado. La gestación, el parto y el nacimiento son hechos naturales, fisiológicos, sociales y culturales que forman parte de los derechos reproductivos de las personas y que gozan de la asistencia y protección integral del Estado, las familias y la sociedad. Los principios que regulan el parto y el nacimiento humanizado son los siguientes. Uno, necesidades emocionales e intereses protegidos. El parto y nacimiento humanizado se basa en las necesidades emocionales e intereses de las madres, los recién nacidos o las recién nacidas. Dos, protagonismo de las madres, el recién nacido o la recién nacida y el padre. Las madres, los recién nacidos, las recién nacidas y el padre, como integrantes de las familias que conforman la sociedad, son las y los protagonistas del proceso de gestación, el parto y el nacimiento, por lo que debe garantizarse su autonomía, libertad y respeto durante dichos procesos. Tres, respeto a los procesos fisiológicos. En la atención de la gestación, trabajo de parto, nacimiento y posparto, debe prevalecer el respeto a los procesos fisiológicos de las mujeres y los recién nacidos o recién nacida. Cuatro, atención integral, trato digno, justo e igualitario. La atención de la gestación, trabajo de parto, nacimiento y posparto debe ser de manera personalizada e integral, con calidad y calidez, en la que debe prevalecer el trato digno, justo e igualitario y sin discriminaciones hacia las madres, los recién nacidos, la recién nacida y el padre. Cinco, ambiente sano, seguro y afectivo. En el parto y el nacimiento humanizado debe prevalecer un ambiente sano, de amor, afecto y calidez, en un espacio físico que garantice la seguridad, intimidad, respeto y todos los derechos conservados en este decreto constituyente para las madres, los recién nacidos, la recién nacida y el padre. Seis, uso razonado de la tecnología y medicalización. En la atención de la gestación, trabajo de parto, nacimiento y posparto, la tecnología y medicalización no deben usarse de forma excesiva, rutinaria, innecesaria e indiscriminada. Las normas y protocolos de atención deben ajustarse a este decreto constituyente. Siete, respeto de la pluriculturalidad, perdón, pluriculturalidad e interculturalidad. En la atención personalizada del parto, el nacimiento humanizado y el posparto, debe prevalecer el respeto a la cultura, a religiones, cultos, creencias, prácticas culturales y conocimientos ancestrales, siempre que no menoscaben los derechos humanos. Ocho, educación integral, la gestión, el parto, nacimiento y posparto, debe considerarse una oportunidad privilegiada para la formación y transformación cultural de las familias en relación con la visión integral del parto y nacimiento humanizado. Nueve, la gestación no es una enfermedad. La gestación es un hecho natural, fisiológico, social y cultural, que trasciende el acto médico. La gestación no debe considerarse como una enfermedad. Es todo, Presidenta. En consideración, artículo 4, sobre finalidad del parto humanizado. Aprobado. Artículo 5, parto y nacimiento humanizado. A los efectos de este decreto constituyente, se entiende por parto y nacimiento humanizado de respeto a la dignidad y trato digno, justo e igualitario, hacia las madres, los recién nacidos y las recién nacidas, padres y familiares durante el proceso de gestación, trabajo de parto, parto vaginal o cesárea, nacimiento y posparto, dignificando su función social y enalteciendo la calidad y calidez de la atención en salud, así como de los ambientes físicos y condiciones materiales adecuadas para asistirlo. Cuando la gestación es considerada de alto riesgo obstétrico o en su defecto ocurrirse efectos que pongan en peligro la vida y la salud de la madre, los recién nacidos o la recién nacida, durante el trabajo de parto, parto vaginal o cesárea, nacimiento y posparto, los criterios de uso racional de las tecnologías y medicalización deben realizarse en función del respeto de los derechos conservados en este decreto constituyente, prevaleciendo la atención humanizada. Es todo, Presidenta. En consideración, artículo 5. Aprobado. Artículo 6. Principio de interpretación. En caso de dudas, en la interpretación y aplicación de este decreto constituyente, se preferirá aquella que beneficie la protección de los derechos humanos de las mujeres gestantes durante la gestación, trabajo de parto y posparto y de los recién nacidos y recién nacidas. Es todo, Presidenta. En consideración para aprobación, artículo 6. Aprobado. Capítulo 2 de los derechos. Derecho a la igualdad y no discriminación. Artículo 7. Durante la gestación, el trabajo de parto, el parto, el nacimiento y el posparto, las madres, el padre y las familias, tienen derecho a un trato en condiciones de igualdad y a no ser discriminados por motivo de origen nacional, étnico o social, rasgos de fenotipo, cultura, religión, edad, idioma, grupo etario, situación de discapacidad, condición de salud, orientación sexual, identidad de género o expresión de género, opinión política o cualquier otra circunstancia personal, jurídica o social que tenga por resultado anular o menoscabar directa o indirectamente el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos. Es todo. En consideración para aprobación, artículo 7. Aprobado. Personas sanas. Artículo 8. Las mujeres estantes tienen derecho a ser tratadas como personas sanas durante la gestación, trabajo de parto, parto y posparto, en razón que la gestación es un proceso fisiológico que forma parte natural del curso de la vida humana, salvo que exista una condición que afecte su salud. Las mujeres estantes no deben ser consideradas ni tratadas como personas enfermas, sin menoscabo de los derechos y garantías derivados de su condición específica. Los recién nacidos y recién nacidas tienen derecho a ser tratados y tratadas como personas sanas, respetando y garantizando su adaptación fisiológica al nuevo ambiente. El Estado, las familias y la sociedad, especialmente las médicas y los médicos especialistas en obstetricia, todo el personal de los centros de salud públicos y privados, velarán por el derecho de las mujeres estantes a ser tratadas como personas sanas y en la plena capacidad de vivir el proceso natural como creadoras de vida. Es todo. En consideración, artículo 8 sobre personas sanas. Aprobado. Derecho a la información integral. Artículo 9. Las madres y los padres durante la gestación, el trabajo de parto, el parto, el nacimiento y el postparto, tienen derecho a ser informados y asesorados integralmente y de forma humanizada, oportuna, veraz, suficiente, comprensible y sencillas, entre otras, sobre. Número 1. El conocimiento del contenido y alcance del parto y nacimiento humanizado, así como los derechos y garantías establecidos en el presente decreto constituyente. 2. La promoción de la salud y la erradicación de condiciones no saludables de las mujeres durante la gestación, parto, nacimiento y posparto. 3. El provecho y la conveniencia del seguimiento a la salud sexual y reproductiva de manera regular, con énfasis en el control prenatal. 4. Los efectos adversos del consumo de tabaco, alcohol, sustancias psicoactivas y drogas durante la gestación, nacimiento y desarrollo de sus hijas o hijos. 5. La importancia y beneficios de una alimentación saludable, nutritiva y balanceada. 6. La evolución de su gestación. 7. La importancia y beneficio del parto vaginal. 8. Las distintas opciones y posiciones del parto vaginal humanizado. 9. El procedimiento y efectos del parto por cesárea. 10. Las implicaciones en caso de existir riesgos durante la gestación, trabajo de parto y parto que ameriten el procedimiento de parto por cesárea humanizada. 11. La importancia y beneficio del apego inmediato para las madres, el padre, los recién nacidos y las recién nacidas, inclusive en caso de cesárea. 12. La importancia y los beneficios para las madres, los recién nacidos y las recién nacidas de la lactancia materna desde el apego inmediato con la finalidad de garantizar la vida y la salud, disminuir la ansiedad que produce el nacimiento en los recién nacidos y las recién nacidas, así como asegurar una lactancia exitosa. 13. Los procedimientos e intervenciones que impliquen riesgos de la vida y la salud de las madres, los recién nacidos y las recién nacidas. 14. La importancia y beneficios de realizar pruebas para despistaje y diagnóstico del virus de inmunodeficiencia humana, VIH y sífilis durante la gestación. 15. Las demás que sean establecidas por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud. El Estado, con la participación activa de la sociedad, debe garantizar el acceso gratuito a la información integral a todas las familias sobre el proceso humanizado de la gestación, el trabajo de parto, el parto, el nacimiento, la lactancia materna, el apego inmediato y el posparto. Las madres y los padres tienen la responsabilidad de buscar y recibir esta información a los fines de garantizar la humanización del parto y el nacimiento. La información prevista en este artículo debe ser suministrada obligatoriamente por las médicas y los médicos especialistas en obstetricia y, en general, por todo el personal de los centros de salud públicos y privados. Se prohíbe a todos los médicos y médicas, a todo el personal de salud y de centros de salud, así como a quien preste servicio en cualquier centro de salud público o privado, suministrar información contraria a lo establecido en este decreto constituyente. Las y los adolescentes gestantes mayores de 14 años de edad tienen derecho a solicitar y recibir por sí mismos la información prevista en este artículo. Es todo. En consideración para aprobación, artículo 9 sobre derecho a la información integral. Aprobado. Derechos de la madre y el padre de asistir a la consulta prenatal. Artículo 10. Las madres y los padres, en condición de trabajador, trabajadora, funcionario público o funcionaria pública, tienen derecho a disfrutar de un día o dos medios días de licencia o permiso remunerado cada mes, a los fines de asistir a la consulta prenatal. Para disfrutar de los permisos o licencias previstos en este artículo, debe presentarse mensualmente ante el patrono o patrona un certificado de consulta de control de salud prenatal, expedido por un centro de salud. Estos permisos o licencias serán pagados por el patrono o patrona como si la persona hubiese elaborado efectivamente su jornada de trabajo. Un momento, subsecretaria. Les voy a proponer la sustitución de la palabra patrono o patrona por empleador o empleadora. Estos permisos o licencias serán pagados por el empleador o la empleadora como si la persona hubiese elaborado efectivamente su jornada de trabajo. Las madres y los padres, en condición de estudiantes, también disfrutarán de los permisos y licencias previstos en este artículo, para lo cual deben presentar mensualmente ante el centro de estudio básico, diversificado o universitario, el correspondiente certificado de consulta de control de salud prenatal, expedido por el centro de salud. Estos permisos o licencias no serán computados como inasistencia a sus actividades educativas. Es todo. En consideración, artículo 10 sobre derechos de la madre y del padre para asistir a la consulta. Aprobado. Derecho de la mujer y hombre a formarse para la gestación, parto y nacimiento. Artículo 11. Las mujeres y los hombres tienen derecho y la responsabilidad a formarse integralmente para la gestación, el trabajo de parto, el parto, el nacimiento, el posparto, la lactancia materna y cuido responsable y amoroso. El Ministerio del Poder Popular, con competencia en materia de salud, conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular, con competencia en materia de mujeres, deberán vigilar que los centros de salud públicos y privados garanticen, durante la gestación de las mujeres, los hombres, las y los adolescentes, el acceso a los cursos de formación perinatal integral que incluyan los aspectos corporales, biológicos, emocionales y psicológicos, así como los aspectos familiares, sociales y jurídicos que comprenden la maternidad y paternidad, el trabajo de parto, el parto, la lactancia materna y los primeros meses de vida del niño o niña, cuya finalidad es garantizar la vida y salud de las madres, los niños o niñas. Las madres y los padres, en condición de trabajador, trabajadora, funcionario público o funcionaria pública, tienen derecho a disfrutar de ocho horas mensuales de licencia o permiso de sus actividades laborales para concurrir al curso de formación prenatal. Para disfrutar de los permisos o licencias previstos en este artículo, debe presentarse mensualmente ante el empleador o empleadora un certificado de asistencia al curso perinatal expedido por un centro de salud o social. Estos permisos o licencias serán pagados por el empleador o empleadora como si el trabajador o trabajadora hubiese elaborado efectivamente su jornada de trabajo. Las madres y los padres, en condición de estudiantes, también disfrutarán de los permisos y licencias de sus actividades académicas previstos en este artículo, para lo cual deben presentar mensualmente ante el centro de estudio básico, diversificado o universitario, el correspondiente certificado de consulta de control de salud prenatal expedido por el centro de salud. Estos permisos o licencias no serán computados como inasistencia a sus actividades educativas. El Ministerio del Poder Popular, con competencia en materia del proceso social del trabajo, a través de las inspectorías del trabajo y el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral, deberán vigilar que las entidades de trabajo y los empleadores, cumplan con la presente disposición. El Ministerio del Poder Popular, con competencia en materia de salud, deberá garantizar que en los centros de salud públicos, especialmente en los dedicados a la atención de gestación, trabajo de parto, parto, posparto y nacimiento, se dicten los cursos de formación perinatal para las mujeres y hombres gestantes. Los Ministerios del Poder Popular, con competencia en materia de mujeres y de protección integral de niños, niñas y adolescentes, así como las organizaciones del Poder Popular y las organizaciones sociales públicas y privadas, dedicadas a la atención humanizada del parto y del nacimiento, podrán coordinar y participar junto con el Ministerio del Poder Popular, con competencia en materia de salud, en la facilitación de los cursos de formación perinatal para las mujeres y hombres gestantes. Es todo. En consideración, artículo 11. Aprobado. Derecho a decidir. Artículo 12. Durante la gestación, el trabajo de parto, parto, nacimiento y posparto, las mujeres y los hombres tienen derecho a decidir de forma libre, responsable e informada sobre el desarrollo de la gestación, trabajo de parto, parto vaginal y cesárea. Este derecho comprende, entre otras, a decidir libremente sobre, número uno, su participación durante el proceso de gestación, trabajo de parto, parto, nacimiento y posparto. Dos, estar acompañadas de al menos una persona de su confianza y elección, preferiblemente el padre del hijo o hija por nacer, durante el trabajo de parto y el parto. Número tres. Su vestimenta y la vestimenta del recién nacido o la recién nacida. Número cuatro. Ser sometidas a exámenes o intervenciones para fines de investigación. Número cinco. El movimiento y la posición que quiera adoptar la madre, sea vertical, de cuclillas, horizontal o cualquier otro, al momento del proceso de trabajo de parto. Número seis. La aplicación y uso de técnicas no indicadas de aceleración del parto. El uso de oxitocinas y analgésicos. Número siete. La administración de enema antes del parto sin su previa información, asesoría y aprobación. Número ocho. El rasurado del vello pubiano. Número nueve. La realización de episiotomías sin su previa información y aprobación. Número diez. La alimentación que recibirá el recién nacido o recién nacida desde su nacimiento y durante la permanencia en el centro de salud. Número once. Su presencia durante la revisión y aplicación de exámenes neonatales del recién nacido o la recién nacida. Número doce. La realización de exámenes neonatales al recién nacido o la recién nacida no indicados según el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud. Número trece. No separarse del recién nacido o recién nacida desde su nacimiento y durante su permanencia en el centro de salud. Número catorce. Decidir sobre el destino de la placenta y los residuos del parto. El ejercicio de las facultades previstas en los numerales seis, siete, diez, once y doce de este artículo solo podrá ser limitado cuando esté en peligro la vida y la salud de la madre, su hija o hijo durante el trabajo de parto, parto, nacimiento y posparto. Es todo. En consideración, artículo doce sobre derecho a decidir. Aprobado. Derecho a la protección del parto y el nacimiento humanizado. Artículo trece. El Estado tiene la obligación de tomar todas las medidas necesarias para la protección de las mujeres gestantes. Segure la atención humanizada y el respeto a su dignidad y derechos humanos durante la gestación, trabajo de parto, parto, nacimiento y posparto mediante el desarrollo de políticas públicas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios públicos. Es todo. En consideración, artículo trece sobre derecho a protección del parto y el nacimiento humanizado. Aprobado. Derecho a la asistencia de salud integral. Artículo catorce. Las mujeres durante la gestación, el trabajo de parto, el parto y el posparto tienen derecho en caso de parto vaginal o cesárea a recibir una asistencia médica humanizada, personalizada, oportuna, adecuada e integral a su condición de salud física y psicoemocional en los centros de salud públicos y privados. Los recién nacidos y las recién nacidas tienen derecho a recibir una asistencia médica humanizada, oportuna y adecuada durante su nacimiento y primeros meses de vida. Las mujeres gestantes, los recién nacidos y las recién nacidas tienen derecho a servicios de salud de carácter humanizado, gratuitos y de la más alta calidad y calidez, así como a cuidados especiales durante la gestación, el trabajo de parto, el parto, el nacimiento y el posparto, inclusive en los casos de emergencia. Ningún centro de salud público o privado podrá negar la atención humanizada, oportuna y adecuada a las mujeres y las adolescentes gestantes, alegando razones injustificadas tales como la ausencia del padre, familiares, la carencia de documentos de identidad o de recursos económicos. Las adolescentes gestantes deben ser atendidas aún sin la presencia de su madre, padre, representante o responsable en los centros de salud públicos y privados. Es todo. En consideración, artículo 4 sobre derecho a asistencia en salud integral. 14, perdón. Artículo 14. Aprobado. Derecho al trato digno. Artículo 15. Las mujeres y los hombres, los recién nacidos, las recién nacidas y las familias, tienen derecho al trato digno, justo e igualitario durante el proceso de gestación, trabajo de parto, parto, nacimiento y posparto. Este derecho comprende una atención humanizada, profesional y ética, a un trato digno y respetuoso, a relaciones no violentas basadas en el amor, el afecto, la comprensión mutua, el respeto recíproco y la solidaridad. El Estado, las familias, la sociedad, especialmente las médicas y los médicos especialistas en obstetricia y todo el personal de salud, tienen la obligación de velar por el trato digno, justo e igualitario hacia las madres, los recién nacidos, las recién nacidas y el padre durante el proceso de gestación, trabajo de parto, parto, nacimiento y posparto. En consecuencia, se prohíbe, número uno, los tratos humillantes y vejatorios, ofensas, aislamiento, obstaculización del apego inmediato, menoscabo de la lactancia materna y amenazas genéricas que atenten contra la estabilidad emocional o psíquica de las mujeres y hombres gestantes y las familias durante el proceso de gestación, trabajo de parto, parto, nacimiento y posparto. Número dos, imponer prácticas rutinarias e innecesarias de episiotomía, maniobra de pujo, presión del fondo uterino, despegue de membranas y amniotomía para la inducción del trabajo de parto, obligación de parir en posición supina y con piernas levantadas. Número tres, imponer cualquier otra práctica rutinaria e innecesaria que altere el proceso natural del parto y nacimiento mediante el uso de técnicas de aceleración o quirúrgicas no indicadas contrarias a la humanización. Número cuatro, obligar, inducir y promover cualquier otro tipo de prácticas rutinarias, innecesarias o aquellas invasivas, salvo cuando esté en riesgo grave e inminente la vida, la salud, la integridad personal de las madres, los recién nacidos o recién nacidas. Es todo. En consideración, artículo 15 sobre el derecho al trato digno. Aprobado. Quiero nuevamente agradecer a la viceministra, al cuerpo directivo del ministerio que nos acompañó el día de hoy a la directora de Una Mujer y a todos los compañeros y compañeras que formando parte de este valioso equipo humano han acompañado la aprobación de estos primeros 15 artículos. Los siguientes artículos van a ser aprobados la semana que viene y aprobaríamos entonces este decreto constituyente que nos entregó mano a mano el presidente Nicolás Maduro. Ciudadano Secretario, por favor, sirva a indicar el siguiente punto del orden del día. Ciudadano Presidente, el motivo de la convocatoria de esta sesión ha sido visto en su totalidad. Bueno, agotada la materia, se levanta la sesión y se convoca sesión para este próximo jueves a las 11 de la mañana, donde tendremos una sesión especial. Muchas gracias. Bien, escuchábamos a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, quien acaba de culminar esta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente, la sesión número 48. El día de hoy se presentaron los primeros 15 artículos que componen el decreto constituyente para la promoción y protección del parto y nacimiento humanizado. El día de hoy se aprobaron los primeros 15 artículos que integran este proyecto de ley. Este proyecto de ley fue entregado por el presidente Nicolás Maduro a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, la celebración del Día Internacional de la Mujer, que se celebró el pasado jueves 8 de marzo. En base a esta compuesta entregada por el jefe de Estado, hoy la Asamblea Nacional Constituyente se reúne para diseñar los primeros 15 artículos dentro de las personas que pudieron. Los primeros 15 artículos que han participado a intervenir en esta sesión ordinaria fueron Rebeca Madrid, la viceministra de Protección de la Mujer, quien aseguró que 500.000 instantes son atendidas gradualmente a través del Plan Partos Humanizados. Así mismo, aseguró que dio gracias al gobierno revolucionario, porque ya el gobierno revolucionario que está en la guerra, que se vive actualmente, reconoce al Plan Partos Humanizados como una política para reivindicar a la mujer venezolana. El día de hoy, como mencionaba, fueron aprobados los primeros 15 artículos que integran este proyecto de ley para la próxima semana. Seguida este punto, ahora antes, debatiendo los primeros artículos para así aprobar este proyecto de ley. Así que, por favor, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, que la próxima es cuando se espera para una sesión especial que se desarrollará el jueves. Este jueves a las 11 de la mañana va a ser la sesión especial del partido anunció la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. De esta manera vamos a poner un punto final a esta emisión de la Asamblea Nacional Constituyente con la invitación a que continúe la sintonía de la señal de la LTV y la señal del pueblo legislado. Gracias. 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 Gracias.